En el evento 6 se comentaba que gracias a colonizar la rizosfera estableció relaciones positivas beneficiosas con las plantas. Tricoderma hoy lo conocemos por tener tres habilidades fundamentales con las plantas. El uno, que lo tenemos en la parte inferior, es que es un agente de control biológico directo. Es agente al uso como lo conocemos o lo conocíamos hace años. Tricoderma fuera de la planta, en el suelo, es capaz de parasitar hongos y homicetos fitopatógenos, producir antibióticos que los inhiben y competir en la rizosfera por el alimento, por el espacio físico. En segundo lugar, una vez que coloniza la rizosfera, cuando no hay patógeno que controlar, tricoderma promueve el crecimiento de la planta, favorece el desarrollo de la raíz, favorece el metabolismo, el transporte y metabolismo, la señalización de las ausinas en la planta y por tanto tiene una función bioestimulante. Pero tricoderma, una vez que coloniza la raíz, transmite señales al resto de la planta, bueno, transmite señales a la célula, a la primera célula que recibe tricoderma. Las células vegetales, bueno, en las plantas esto es algo general. Voy entonces a hacer un pequeño inciso, esto no sobre tricoderma, sino sobre el sistema inmune de las plantas. A diferencia de los animales, de las personas que tenemos un sistema inmune, con sangre, por el que circulan linfocitos, anticuerpos, células, memoria, las plantas no tienen ese sistema. Cada célula se tiene que defender individualmente. Pero a diferencia de no tener un sistema inmune general, lo que hace es que tiene un sistema de comunicación. Una planta se defiende por una célula vegetal, se defiende por sí sola, pero transmite, avisa a la célula contigua de que hay un peligro. Y esa a su vez avisa a las células que tiene contigua, si así sucesivamente. Estas señales se transmiten por unas moléculas que son fitohormonas, son varias fitohormonas, pero las más conocidas son el ácido salicílico, el etileno y el ácido jasmónico. Estas señales fitohormonales se transmiten por toda la planta de manera sistémica. Y esa transmisión da lugar a lo que conocemos como priming o control biológico indirecto. Ese control biológico indirecto permite que plantas que han sido tratadas con tricoderma en la raíz desarrollen defensa en la parte aérea frente a patógenos aéreos. No solamente patógenos causantes de enfermedades, sino insectos plava. Bien, pero esa defensa la tenemos como una defensa general que no distingue entre un estrés biótico, o sea, un atacante, un potencial patógeno o un estrés abiótico, un estrés ambiental. La defensa es la que es. Lo que pasa que nosotros cuando tenemos una defensa, y voy a pasarlo aquí con estas publicaciones que tenemos de nuestro grupo, estoy marcando que cuando la defensa es frente a un estrés abiótico, por ejemplo, sequía, salinidad, cambios de temperatura, frío, calor, etcétera, esta defensa activada por tricoderma se considera por parte de los registros fitosanitarios como una actividad bioestimulante. Por tanto, tenemos, cuando hablamos de bioestimulantes, estamos hablando de dos eventos. Uno, la promoción del crecimiento y desarrollo de la raíz para que la planta crezca más, tenga más biomasa y produzca más. Pero por otro lado, el segundo evento, o lo que consideramos también como acción bioestimulante, es que la planta ayudada por tricoderma soporte mejor los estreses ambientales. Si una planta está sometida a sequía, tenemos que intentar, con la ayuda de tricoderma, que los efectos de la sequía no sean muy severos y que la planta haga como que no se entera de la sequía, gracias a que está colonizada por tricoderma. Bien, pues estamos hablando entonces, cuando hablamos de control biológico, hablamos de control biológico directo fuera de la planta, micoparasitismo, antibiosis y competición. Y cuando hablamos como control biológico indirecto, nos referimos a la defensa a través de la planta, activando la defensa. En el control biológico indirecto no actúa la tricoderma sobre el patógeno, sino que es la propia planta la que se defiende frente a los patógenos o los insectos plaga. El efecto bioestimulante es promoción del crecimiento, gracias a la acción de tricoderma, pero también es una defensa frente a los estreses ambientales promovida por la acción de tricoderma. Pero quien se defiende del estrés ambiental es la planta. Bueno, dicho esto, a diferencia de lo que pasa con los agentes de biocontrol, la capacidad bioestimulante es un rasgo que aparece repartido por todo el género tricoderma y depende de la cepa. No hemos identificado una cepa especialmente bioestimulante que sea, o cepas especialmente bioestimulantes que pertenezcan a un género concreto, perdón, a una especie concreta de tricoderma. Si a mí, siempre que me preguntan, bueno, ¿y cuál es, como agente de biocontrol, cuál es la especie que más te gusta? Bueno, pues como nos gusta, todos tenemos preferencias, nos gusta un tipo de novela, nos gusta un tipo de cine o nos gusta o somos seguidores de un equipo de fútbol, yo soy de tricoderma sperellum, a mí es la especie de tricoderma que más me gusta. Pero si me preguntan, ¿cuál es el mejor bioestimulante? No sé decir, tendría que decir, bueno, vamos a probar la cepa porque, no puedo adelantar o garantizar que una determinada cepa sea muy buen estimulante. Este es un estudio de nuestro laboratorio que lo publicamos el año pasado y partimos de un proyecto en España, financiado por el Ministerio de Ciencia de España, trigo en secano. Por tanto, trigo que únicamente recibía el agua de lluvia que podía caer cuando caía. Bien, pues este trigo sin riego, en secano, llevamos a cabo un estudio del análisis, analizamos el microbioma, tanto bacteriano como fúngico, aislamos hongos cultivables y en esos hongos cultivables nos encontramos que había una serie de cepas de tricoderma. Caracterizamos, pertenecían a diferentes especies, tricoderma marcianum, tricoderma simonsi y los analizamos. En primer lugar, como agentes de biocontrol. Y podemos ver a la izquierda, frente a Fusarium graminearum, patógeno de trigo, como la cepa que aparece arriba a la izquierda, la cepa T136, era la cepa, Tricoderma marcianum T136, era la cepa que mejor controlaba en cultivo dual a Fusarium graminearum. Vemos que es la colonia de patógeno con menor área de las cuatro placas. Bien, pero cuando probamos esa cepa en trigo que lo sometimos a un estrés hídrico, vemos en la foto de la derecha, si nos fijamos a la izquierda, es con riego óptimo, prácticamente si hay riego no se nota el efecto tricoderma porque hay buenas condiciones de crecimiento, está el trigo bien fertilizado, tiene agua suficiente y no se nota diferencias entre el control y la aplicación de tricoderma. Pero sí que vemos en el grupo de plantas de trigo de la derecha como la cepa T136 no mejora al control, es una cepa de control biológico, pero el control de trigo sin regar, bueno, ha crecido poco porque está sometido a sequía. El resto de las cepas de tricoderma sí ayudan al trigo a soportar ese estrés hídrico y tenemos en particular la segunda, la cepa T137, que es la que dio los mejores niveles. Llevamos ese trigo a espiga y después de cinco meses vimos que tanto la altura de las plantas como el peso de las espigas significativamente venía marcado por la aplicación de la cepa tricoderma simonsi T137. Por tanto, estamos hablando de actividades completamente diferentes. Si nos fijamos a la izquierda, yo me quedaría con tricoderma simonsi T136 como agente de biocontrol, pero si lo que quiero buscar es un bioestimulante que ayude a las plantas a soportar el estrés por agua, por falta de agua, yo me quedaría con la cepa de tricoderma simonsi T137.